Quisiera destacar básicamente algunas cuestiones que han formado parte de este despacho, pero que creo que tienen una relevancia que no podemos de alguna manera desconocer. En principio, todo lo que significa la figura de Dora Barrancos en términos de la reivindicación de las ciencias sociales y humanas en el entorno genérico de la investigación y la ciencia. Recordemos que precisamente en relación a cuestiones presupuestarias ella terminó presentando su renuncia al directorio de CONICET precisamente porque entendía que el Estado, entendía y entiende el Estado presupuestario de la investigación toda y fundamentalmente lo que se refiere a humanidades y ciencias sociales estaba siendo una cuestión desatendida. Entonces, en principio, como decíamos hoy en el despacho, no sólo la producción teórica, la participación académica, sino también a través de su propia participación en distintas estructuras y también, por supuesto, en el marco de algunas sugerencias para las políticas públicas, la reivindicación y la significación de la figura de Dora Barrancos es importantísima. Además, ha sido hacedora de la lucha feminista, pero no sólo desde lo declamativo, sino también desde la investigación, ha puesto desde el conocimiento el tema en el tapete. Así es, así es. Y esto, bueno, justamente hoy estamos en un estado emergente en relación con algunas temáticas. La facultad las ha hecho propias también y le estamos prestando la consideración que merecen estas temáticas. Y en ese sentido también, por supuesto, reconocer, reivindicar y promover todo el legado de Dora Barrancos en términos de producción académica y teórica, es una instancia que también se integra en este despacho de comisión.